300.000 personas acuden el 30 de abril a despedir al obrero caído. Considerando que todavía no están dadas las condiciones, la oposición da por terminada esta fase de agitación callejera. Los trámites para castigar a los responsables de la muerte del obrero Ahumad no prosperan. La justicia actúa con manifiesta lentitud. La Corte Suprema de hecho asegura la impunidad de los culpables. La Corte Suprema de hecho asegura la impunidad de los culpables. La Corte Suprema de hecho asegura la impunidad de los culpables. La Corte Suprema de hecho asegura la impunidad de los culpables. La Corte Suprema de hecho asegura la impunidad de los culpables. Durante los tres años de la unidad popular, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, financiado indirectamente por la CIA, orienta su trabajo hacia los gremios chilenos. En el mes de abril, 108 dirigentes, principalmente del transporte, reciben formación en los Estados Unidos. No hay que confundir la conciencia con la paciencia. Que no queremos política, ni con las tarifas, ni con aqueleto. Pero que necesitamos subsistir. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Y para eso, pelear con un solo hombre, pero con nuestra directiva nacional, y salir a la calle, de tal manera que nos vean, que se sienta la fuerza de un regio del rodado, con valentía, con fervor, pero por sobre todas las cosas, como chileno y con dignidad, colega. Porque ya no podemos más seguir parchando, ni soltando, ni reventar. Ya las máquinas envejecieron, y envejecen también, las espaldas curvadas de tantos empresarios, que a través de tanta generación, sino que se trata de llenar las joyas, de poder subsistir, de poder resistir, de poder salvar esta actividad, porque con ella estamos salvando el trabajo de millones de personas, que tienen fe y confianza, que este hombre de trabajo, este transportista maltratado, este sí que está construyendo a Chile, este sí que es un lado chileno, este sí que es una parte de los ciudadanos. Él no nos indica, que ha llegado el momento, que el rodado chileno completo, se indica de uno y el otro, en una sola plataforma de luna, al tiempo que se prepara la esperanza. En el mes de mayo, una tercera parte del transporte colectivo, está inmovilizado por falta de repuestos, de origen norteamericano. En 1973, las importaciones de Estados Unidos, bajan al 15% del total. Para protestar contra este estado de cosas, pero también para agravarlo, los dueños de autobuses particulares, declaran una huelga indefinida. Durante el conflicto, la empresa del estado, con sólo 600 vehículos, debe atender por sí sola, el trabajo que hacen, los 5.000 autobuses privados de Santiago. Para neutralizar en parte, los efectos de la huelga, los obreros sacan a la calle, los camiones de las fábricas. ¿Qué piensa usted en esta huelga? Que todos luchemos para lograr que el gobierno tenga confianza gracias a los trabajadores. Hay que combatir nomás la huelga. ¿Cómo tenemos que combatirla? Siendo unidos. ¿Cuánto caminó usted? 70 cuadras más o menos, con mis dos chicas que están allá. Bueno, yo creo que en este momento es cuando el pueblo tiene que demostrar la capacidad de lucha que se ha venido forjando a través de todo este proceso. Y aquí, como se está viendo, el sacrificio, no importa hacer cualquier tipo de sacrificio, con tal de cumplir y seguir produciendo. La campaña que tienen los mómicos entre nosotros, el capitalismo y todo el tiempo vamos a estar escasos de sueldo. Pero nosotros los trabajadores debemos tener confianza en eso y ser conscientes. ¿Qué opina usted? Mire, en realidad yo pienso que en mi calidad de estudiante se está al país paralizando de cualquier manera, por cualquier medio. ¡Usted! 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 Con el fin de hacer frente a un eventual paro de todo el transporte, se crea el MOPARE, Movimiento Patriótico de Recuperación, que agrupa a los transportistas de izquierda. Por su adhesión al presidente Allende, sufren atentados y sabotajes en nombre de la solidaridad gremial. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Necesitamos una mejor y un mayor control en la distribución de los productos oiganlo bien para aquellos que creen que yo a veces vacilo hay que fortalecer el poder popular los centros de madre la junta de vecinos la junta de abastecimientos y precios los comandos comunales hay que fortalecerlo hay que fortalecer los cordones industriales pero no como fuerzas para darles al gobierno sino como fuerzas populares junto a la fuerza del gobierno el gobierno el 28 de mayo los altos mandos en retiro envían una carta pública al presidente Allende donde afirman que las fuerzas armadas se considerarán autónomas en el caso de que el gobierno quebrante la constitución un poco antes los altos mandos se habían pronunciado en contra del proyecto de reforma de la enseñanza en esa ocasión el contralmirante Ismael Huerta declara no podemos aceptar que los futuros soldados lleguen a los cuarteles convertidos en marxistas desde 1950 más de 4.000 oficiales han cursado adiestramiento en los Estados Unidos y en la zona del canal de Panamá durante los dos años y medio del gobierno de Allende han recibido del Pentágono 45 millones de dólares en ayuda militar es decir más de un tercio de toda la ayuda conseguida en los últimos 20 años y que el gobierno la constitución de la constitución que tiene que hacer todo loicto que tiene que hacer no es no es es Por primera vez, la oposición arrastra un sector del proletariado. En la mina El Teniente, 80 kilómetros al sur de Santiago, una parte de los trabajadores se declara en huelga por causas económicas. Tradicionalmente bien pagados, los mineros del cobre son la aristocracia obrera de Chile. Para la oposición, el objetivo del conflicto es paralizar la mina. Un 20% de las divisas de Chile se producen aquí. Compañeros trabajadores, además de Canal 13 de Televisión, se encuentra con nosotros la televisión francesa. Compañeros, no entran las tarjetas elegidos. Mostramos el que distan todos los ciudadanos. Teniente, unido, jamás se ha vencido. Primero, solucionemos los problemas de los ciudadanos, teniente. Y si queda plata, y si queda plata, podremos solucionar todos los problemas que hay en los ciudadanos del país. Pero primero, están nuestros representados y después el resto del país. Eso es lo más y lo más grande. Por eso, hemos pedido y solicitado el permiso a los dirigentes fiscales para hacer uso de esta tribuna. Nosotros, como trabajadores de la unidad popular, discrepamos con los métodos que se están usando. Nosotros, hemos dicho en todos los tonos, que por sobre todas las cosas, está primero la unidad de los trabajadores. La defendemos aquí, y dentro de la alianza de los partidos de la unidad popular. Ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Estamos por la vuelta al trabajo, pero no por parcialidades. Compañeros, estamos por la vuelta al trabajo, compañeros, 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 ¡Policionado! 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 Ese mismo día y a la misma hora, más de la mitad de los 8.000 mineros continúa en sus puestos de trabajo. La mayoría de ellos cumple horas extras para mantener en funcionamiento las faenas básicas de la mina. Caletones es un centro de trabajo que tiene casi los 2.000 trabajadores entre empleo y obre. Y ahora el día de hoy tenemos 750 trabajadores trabajando, lo que significa que estamos casi normalmente en la parte industrial. Y de hecho eso significa que ya en el día de mañana o el lunes nuestra normalidad va a ser total. Aquí lo que cabe también señalar de que ese sector que se está pegando contra un muro respecto a lo que ellos están planteando en una tesis totalmente fuera de toda jurisdicción. Incluso la historia señala que los trabajadores obreros aquí luchamos incansablemente contra el yanque. Hasta que logramos quitarle la industria, nacionalizarla digamos, porque ahora es de Chile, no es Vía ni de compañero en particular, sino que de todos los chilenos. Pero nosotros tenemos la primera responsabilidad de saberla manejar. Entonces ahora los trabajadores en eso ya están tomando conciencia casi absoluta. Solamente los que están en la oposición son los que siguen empecinados en querer creer que aquí hay otros patrones. No, no es tal cosa. Porque si se retara de otros patrones, ellos mismos, la democracia cristiana que tiene aquí por lo menos representación sindical, tiene representantes en el consejo de administración. Por eso le pedimos a la prensa izquierda, especialmente al Canal 7, que le ha dado muy poca importancia a los trabajadores que están en este momento trabajando. Que vengan aquí y se den cuenta cuál es el número, para que se dejen estos señores de mentir. Como ustedes partieron, está bien hecho. Por una razón muy sencilla. Porque ustedes están llegando al centro de trabajo que es bastante importante. ¿No es cierto? Pero esta prensa, el Canal 13, el Mercurio y todos esos diarios, se han basado solamente en Rancagua. Y creen que Rancagua es la sociedad minera artemana. Y eso es malo. Eso es lo que necesitamos nosotros los trabajadores. Los que estamos trabajando actualmente, lo que queremos es que esta situación se arregle. No en beneficio personal de los trabajadores, sino que en beneficio de todos los chilenos. Tome cualquier trabajador que haya aquí y consulten, cualquiera que sea la opinión de ellos. ¿Y qué piensan? ¿Ustedes creen que está dividiendo? ¿Que ustedes son los que están dividiendo los trabajadores del Teniente? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? El enemigo que está dividiendo. Ah, el enemigo que está dividiendo. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo un enfrentamiento entre los trabajadores, po. Porque el otro día mismo el presidente nacional públicamente dijo que si había que correr sangre, se tenía que correr sangre. Porque ellos están pidiendo el enfrentamiento de nosotros. Entonces, no es, no es, nosotros en ningún momento hemos querido dividir la parte obrera. Porque la realidad de las cosas es, bueno, yo tengo ya mis 43 años. Y he pasado por bastante tiempo en los fierros, digamos, 27 años. Entonces, lógicamente que yo he venido viendo los gobiernos anteriores. Han tenido bastante, digamos, manos duras para nosotros los trabajadores, la clase trabajadora. Entonces, como decía el compañero Palma, yo creo que este gobierno ha sido muy blando. Es que es blando porque es el gobierno de los trabajadores. Pero si tuviéramos un gobierno de otra tendencia, ¿no es cierto?, en estos momentos varios compañeros, varios de nosotros estaríamos muertos. ¿No es cierto? Y aquí en la compañía no quedaríamos muchos compañeros de izquierda, sino que quedarían puras de derecha. Aunque hemos recibido amenazas, nos tomaron el camino, nos pudimos bajar el otro día, pero igualmente asistimos al sábado. Y bajamos a pie, nos fuimos por Coligua, por cualquier lado, pero el asunto es que seguimos trabajando. Y muchos hacían los turnos. Bueno, y hubo compañeros que hicieron hasta tres turnos y se quedaron aquí porque es un trabajo que no se puede abandonar. Habíamos dado la partida en la vuelta al trabajo y no se pueden abandonar los convertidores, no se pueden abandonar los espesadores. Y es un trabajo de mucha responsabilidad. Porque hay muchos compañeros nuestros que no saben todavía por qué están parados. No saben la realidad de las cosas. Andan peleando con la fuerza pública porque un señor, ¿no es cierto?, se las da de gallo, ¿no es cierto?, y les grita, y les canta, y les baila, y lo andan siguiendo como a Jesucristo. Yo creo que eso hay que hacerle conciencia a los compañeros trabajadores. Y esa es la labor que tienen ahora nuestros compañeros dirigentes. Esa es la verdadera razón de todas las cosas. ¿Y cómo se puede preparar rápidamente, compañeros? Bueno, así como estamos ahora, porque ahora como empezamos a actuar en este paro, nosotros, yo considero que estoy actuando bien. Yo soy responsable de lo que hago, soy independiente, igual como el señor Solís aquí, no tengo partido político, pero mi único interés es trabajar por el progreso de Chile y no por mi bolsillo nada más. Yo estoy consciente que si yo tengo un buen sueldo, también deseo que la gente que se paga con la plata del cobre tenga un buen sueldo también. Hoy día ya han salido más de 400, en turno de 3 a 11 han salido más de 300, así que ya se está normalizando todo esto. La asistencia de obreros al trabajo sube al 61% el día 7 de mayo. Los trenes de la mina funcionan día y noche. El sector huelguista, alentado por la oposición, rechaza dos fórmulas de arreglo y continúa exigiendo una duplicación del reajuste de salarios. ¿Cuántos días llevan de huelga ya? 21 días ya hemos hoy. ¿Qué cree usted que va a pasar? No sé, pues tendrán que haber una solución hoy día o mañana, yo creo. ¿Esto es un movimiento gremial o un movimiento político? No, en ninguna clase, en ningún momento ha sido político porque no ha habido ninguna política o un ministro o un diputado o un senador metido en esto porque los trabajadores somos los que estamos defendiendo los derechos nuestros. Yo creo que tenemos que ganar porque nuestro presidente lo sacamos para que defendiera los derechos de los trabajadores, no para que viniera a criticarlos que los trabajadores estamos pidiendo algo que no es justo. ¿Usted está con el presidente? ¿Estoy con el presidente? ¿Pero esta huelga perjudica al gobierno? Desde luego le perjudica, pero yo creo que en todos estos días, todos estos 21 días que ya hemos huelga, debería haber sido por lo menos ya solucionado. ¡No, no, 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 no. ¡A la brasa! ¡A la brasa! ¡A la brasa! Para los dirigentes de la huelga es importante que haya víctimas y acusar al gobierno de represión. Por eso la fuerza policial recibe órdenes de actuar con el máximo de cautela. Como a pesar de las pedradas los carabineros retroceden, se produce un desconcierto. Mientras unos buscan continuar la pelea, otros piensan que es mejor apoderarse de las oficinas de la empresa minera. ¡Vamos con el intendente y el oficial! ¡Vámonos a la empresa! ¡Pero no vamos a lo que veas esta gente! ¡Vamos para aquí! ¡Yo fui a la intendencia a hablar por los trabajadores! porque no y que por favor Y también solicité compañeros, solicité también compañeros que así con la misma responsabilidad de los trabajadores del teniente les estábamos pidiendo a los señores carabineros que guardaran también la misma compostura. Les pedí que por favor guardaran las mismas compañeros compostura. De tal forma que yo quiero, yo quiero esta mañana compañeros decir aquí que en la reunión que sostuviéramos con el presidente de la república el día 19 y esta vez no voy a hablar de una mamá mayor, un compañero, decirle que la gente entrega a este programa de la producción de Japón cuando necesitamos mi hija, cuando no tenemos el financiamiento necesario, cuando estamos amenazados y no podemos cumplir los controles de los centurales. En este instante, sobre todo ahora, cuando el pueblo del cobre ha ganado los niveles de nuestra historia. En este momento, en este momento, fue para mí ser felices, que le enviaba a niveles extraordinarios de su granja y que estaba en el mismo nuestro compañero, con cariño, con respeto, con respeto, con respeto, sin embargo, hubo más, el que le enviaba a niveles de nuestra historia. Hubo más, el que le enviaba a niveles de nuestro compañero, que han estado en el mismo nuestro, y hubo menos de la hora de estar en la zona. Hubo de su granja de las comunidades que solamente costó a ellos un niño de producción, pero en el camino de la gente fue un granja y un recurso por el recurso, con un granja de la vida. Yo les pido a ellos que entiendan que este trabajador de los jóvenes en este país es un privilegio de recursos de la construcción de los programas nacionales. Ellos son los trabajadores de la Secretaría de la Valle, del pobre de ellos, que estamos comprando en esto. La Universidad de Chile es un privilegio de la cultura nacional, que no es el privilegio de la construcción de los jóvenes en este país, que entiendan que este trabajador de los jóvenes, que entiendan que este trabajador de los jóvenes, que entiendan que este trabajador de los jóvenes en este país. En la mina de Chukicamata, el 16 de mayo, los trabajadores rechazan un paro en solidaridad con el teniente. En la mina El Salvador ocurre lo mismo. La oposición fracasa en su intento de ampliar la huelga a las otras minas de cobre. El 6 de junio, el sector huelguista envía una comisión a Santiago. El Congreso, que justificó las represiones obreras de anteriores gobiernos, abre sus jardines para que los mineros reciban dinero y víveres. El Parlamento publica una declaración, sin fuerza legal, que da la razón a los huelguistas. Y mientras tanto, siguen llegando los donativos. Para los sectores más pudientes, ayudar a los mineros en huelga se convierte en una obligación. Estoy firmemente convencido que este conflicto va a tener una repercusión internacional. porque aquí está en juego la firmeta de los trabajadores para defender a los comunistas. Y por otro lado está la posición del Supremo Gobierno que hasta estos instantes ha hecho oídos sordos para solucionar este problema. Y el único culpable de esta prolongación de 37 días de huelga tiene nombre y tiene apellido. Esto es producto de la incapacidad de los ministros de minería, del trabajo y de los funcionarios de Corea. Por primera vez, un dirigente obrero es recibido en la Universidad Católica. Cuando ya trabaja el 65% de los obreros y el 10% de empleados del teniente, el dirigente Guillermo Medina viene a recibir el apoyo de los hijos de la clase acomodada. Los estudiantes de la Universidad Católica se convierten en los principales agitadores del paro. Mientras en el teniente la huelga retrocede, la oposición politiza el conflicto. En Santiago, la organización Poder Femenino comienza a recolectar fondos para las esposas de los mineros. Un amplio sector de la clase media empieza a sumarse, consciente o inconscientemente, a las filas del fascismo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Se declaran en paro comerciantes, profesionales y transportistas, solidarizándose con los huelguistas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! La oposición saca sus grupos de choque. El gobierno responde con la presencia policial y con la movilización de sus militantes. ¡No, no, no, no! Brigadas de obreros colaboran con la fuerza pública para imponer el orden. Los agitadores provocan a la policía. Luego se dan a la fuga. Los obreros de izquierda desarman las barricadas. Al mediodía, los simpatizantes de la Unidad Popular se congregan frente al Palacio de la Moneda. La batalla caligera se prolongará hasta la noche. ¡Apoyar, apoyar al gobierno popular! ¡Apoyar, apoyar al gobierno! ¡Apoyar, apoyar al gobierno! ¡Apoyar, apoyar al gobierno! ¡Apoyar, apoyar al gobierno! El pueblo que defiende El pueblo que defiende Caliente Yo estoy aquí compañero Porque tengo conciencia de clase Porque estoy aquí donde mis compañeros de clase Defendiendo el gobierno de los trabajadores Estaré aquí hasta la muerte si es necesario La izquierda unida La izquierda unida La marcha vencida Compañero Yo estoy aquí a las 7 de la mañana Por una convicción primero Soy padre de 12 hijos Sé claramente que esta lucha De este gobierno no es para mí Son pocos los días que me quedan De lucha y de sacrificio Es para mis hijos Aquí lo que defendemos nosotros es el poder constitucional Estamos contra el fascismo Estamos con el gobierno popular Y porque creemos que es una lucha justa La que se está dando en este momento Venimos a defender la posición de todos los trabajadores A través de estos movimientos No queremos que por un grupo de privilegiados Como son los mineros del teniente Este gobierno vaya a tener problemas Todo lo contrario Nosotros vamos a defender La posición de este gobierno Hasta las últimas consecuencias Compañera ¿Por qué está usted aquí? Bueno porque soy chilena Y tengo que defender el gobierno de Allende Porque es mi gobierno El gobierno del pueblo No que al fascismo Ya no se lo puede aguantar más Nada más Hay que pararlo de una vez por todas Y ya está bueno de la acera ya Eso es lo que el pueblo pide Usted donde vaya Pide lo mismo compañero Que basta Esos zánganos Se están ganando la plata De Valde En el Congreso Compañero Si eso Es la opinión De todos los trabajadores De toda la gente De las poblaciones Compañero Y mano dura Contra los especuladores Que saquen el delito económico Para que de una vez por todas Podamos combatir Y encarcelar a los sinvergüenzas Y acaparadores Compañero ¿Te gustaría decir algo más? Está bien con lo que he dicho Compañero ¡Unidos populares! ¡Unidos populares! ¡Venceremos! Al otro día Los últimos huelguistas Se estacionan Frente a la sede Del partido demócrata cristiano Muchos de ellos Vuelven esa misma noche A Rancagua Entre tanto Un grupo simbólico Se traslada A la Universidad Católica En el teniente El 93% del personal Ha vuelto a su trabajo El día 21 de junio La central única De trabajadores Convoca a una gran Demostración de fuerza Contra el fascismo Crear Crear Poder Popular Crear Crear Poder Popular Unidad Unidad Popular Contra el gobierno Contra el gobierno Criminal Unidad Popular 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Mientras en el centro de Santiago se concentra medio millón de manifestantes, cerca de allí, vigilados por la fuerza pública, los últimos huelguistas siguen el acto desde los techos de la Universidad Católica. Sostengo que nunca en nuestra historia hubo un acto de la magnitud y del contenido de este. Ha habido que innovar en todos los métodos para poder tener siquiera y aproximadamente una dimensión de la extraordinaria, combativa y enorme multitud que llena las calles, Moneda, Custina, Amunáquique, Ahumada, Morandé, Huérfano, Catino, gran parte de Alameda y todavía no ha podido llegar la columna que partía de Tacamar al igual que la de Vicuña Magdalena. Jamás en la historia de Chile el pueblo estuvo más combativo y presente. Aquí se siente la historia, aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo. Una semana más tarde, la huelga del cobre ha terminado. El 28 de junio, los 500 mineros que ocupaban la Universidad Católica se retiran en pequeños grupos. En total, el conflicto ha durado 76 días y ha costado millones de dólares al Estado. Concluida esta huelga, se puede decir que los adversarios de Allende lo han ensayado casi todo para derrocar su gobierno. No, solo les falta un recurso. Al otro día, el 29 de junio a las 9 y 10 de la mañana, el regimiento blindado número 2 ataca el Palacio de la Moneda con seis tanques y algunos vehículos de transporte. A las 9 y media, el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Judicial, el Poder Judicial y el Poder Judicial se y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción. Un poco más tarde, Leonardo Henriksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, dos meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado aquí. Cuidado, cuidado. Gracias. 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 Gracias.